Pero espera que lo grabamos, espera, espera. A ver. A ver, ¿vídeo o no? Vídeo, vídeo, vídeo. A ver, ¿y el sonido? Cuéntanos, cuéntanos, a ver. Sí, 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 sí. Que era broma. Que era broma, que es foto, es foto. Foto, foto, a ver. Una foto es así, una foto es así. Es para los que lo hagas. Pero habla claro para la foto. Sí. Qué falsos son. Y eso lo subimos para Rusia. No te pregunto.